Bonjour les amis, hola a todos, ¿cómo están? Espero que súper bien, bueno yo estoy feliz porque ya está creciendo un montón este canal que empezó hace muy poquito, así que muchísimas gracias por suscribirse para aprender más francés, espero les guste y no se olviden de ponerme like si les gusta, de compartir con otras personas que quieren aprender el francés jugando y de poner los comentarios, no se olviden que yo leo para las notas que se sacaron en los comentarios. Bueno, hoy vamos a aprender je suis, je suis que sería, sería yo soy, pero también sería yo estoy, ¿no? Nosotros no tenemos ser y estar, solo tenemos el verbo, sería el verbo ser, el verbo être, es un poquito complicado porque tiene una conjugación medio complicada, entonces vamos a empezar con el yo, yo soy, je suis. Bueno, vamos a ir primero aprendiendo y después vamos a hacer el juego para saber si entendieron bien todo. Bueno, empezamos. Je suis heureux. Heureux quiere decir feliz y sería para un varón. No se pronuncia la e u, la u, o sea, esas dos letras se ponen juntos para hacer e, un e bien, bien cerrado. Je suis heureux. En caso de que sea una mujer la que está hablando, sería je suis heureuse. Se escucha la z como un mosquito, ¿no? Je suis heureuse. Y casi no se escucha la e final. Heureuse. Je suis heureux. Je suis heureuse. Estoy feliz. Je suis triste. Je suis triste. Es lo mismo que sea una mujer o un hombre que lo diga, se pronuncia exactamente igual. Yo soy triste. Je suis fatigué. Para un hombre, je suis fatigué. Y para una mujer, se escribe distinto, pero se pronuncia exactamente igual, porque la e final no se pronuncia. Je suis fatigué. Que seas hombre o mujer. Y eso es, estoy cansado o estoy cansada. Es poco común decirlo, pero es un poco pretencioso. Yo soy lindo. Acá sería para un hombre. Je suis beau. Muchas letras para hacer un o. E, a, u, juntas hacen o. Je suis beau. Je suis beau. Je suis bella. Para la mujer. Je suis bella. Je soy linda. Otra vez, nunca se pronuncia la e al final. No es je suis belle. No. Je suis bella. Je suis intelligent. Fíjense. Acá estamos frente a una vocal inteligente. Empieza con una i. Y acá vamos a hacer lo que se llama la liaison. La liaison. Que acá el s de je suis, que nunca se pronunció. Que no sabíamos bien por qué estaba. Acá si, porque hay una vocal en la palabra siguiente, lo vamos a pronunciar. Y vamos a decir, je suis intelligent. Yo soy inteligente. Para un hombre. Para una mujer, vamos a decir, je suis intelligente. Intelligente. Es una palabra un poco complicada porque tiene el un de i en que hace un. Tiene el en de en que hace un. Intelligente. Y la liación. Je suis intelligente. Yo soy inteligente. Je suis content. Je suis content. Fíjense que hay una T al final que no se va a pronunciar. La T al final se va a pronunciar si después le ponemos una E y es esa E que no se va a pronunciar. No. Je suis content. Estoy contento. Para un hombre. Je suis content. Contente. Ahí no se pronuncia la E final, pero sí, como ahora escribimos la E, ahora sí vamos a pronunciar la T. Je suis content. Estoy contenta. Je suis petit. Para un hombre. Otra vez, la T al final no se pronuncia, pero cuando pasamos al femenino, ahí le agregamos la E y ahora sí tiene derecho a expresarse la T. Otra vez, la D no se pronuncia, pero se va a pronunciar en el femenino. Je suis grand. Je suis grand. Soy grande. Je suis grand, masculino. Je suis grand, femenino. Je suis un homme. Je suis un homme. Ahí se escucha la aliazón. Je suis un, porque estamos con un U después. Je suis un homme. Si escuchan bien, si escucharon bien, en el principio yo dije, je suis heureux. Y ahí como había un H, no se hace la aliazón. Je suis heureux. No, je suis heureux. Je suis un homme. Je suis un homme. Je suis un homme. Ahí, hasta con un homme se hace la aliazón, porque, bueno, siempre van a ver que en francés todo es excepción y más excepciones. Y para homme hay una excepción. Je suis un homme. Ahí se hacen las dos aliazones. Un, je suis un homme. H, son muchas letras para hacer homme, pero bueno, es así. Es mucha complicación en lo que es escribir, pero si lo escuchan, es je suis un homme. Yo soy un hombre. Je suis une femme. Je suis une femme. Soy una mujer. Si es complicada la forma de escribir femme, porque se escribe femo. En realidad, ¿por qué se pronuncia A este E? La verdad que seguramente hay una razón muy lejana, pero nada más lo que nos dicen a nosotros, pequeños franceses, es así y punto. Lo tenés que aprender así. Se escribe así, femme. ¿Por qué? No sabemos. Yo sé que en un momento se pagaba a la letra, ¿no? Cuando copiaban los libros, entonces, como pagaban a la letra, ahí se fueron agregando un montón de letras. En el francés, en el idioma francés y en la ortografía francesa. Entonces, de ahí hay una pista. Je suis une femme. Je suis une femme. Bueno, es un poquito más complicado, pero también me da una posibilidad de hacer una frase realmente, de hablar de sus sentimientos, hablar de cómo son. Entonces, me pareció interesante trabajar sobre el je suis. Bueno, entonces, nosotros nos vamos a poner a jugar y vamos a ver cuántos se sacan. Les voy a decir la palabra y van a ver si se acuerdan a qué corresponde. A ver, je suis un homme. Je suis grand ou je suis grande. Je suis intelligent ou je suis intelligente. Je suis beau, je suis belle. Je suis fatigué ou je suis fatigué. Je suis content ou je suis contente. Je suis content ou je suis contente. Je suis petit ou je suis petite. Je suis une femme. ¿Y cómo les fue? ¿Cómo les fue? ¿Se pudieron acordar? A ver, ¿cuántos se sacaron sobre 10? Voy a estar leyendo las notas. Quiero ver si, bueno, no se preocupen si sacan 5, si sacan 6, si sacan 4. No importa. La realidad es que es una clase que se puede volver a escuchar, se puede volver a practicar. Yo les aconsejo escribirlo porque es una ayuda. Uno cuando escribe algo lo memoriza más rápido en general. Bueno, yo soy así por lo menos. Entonces, bueno, es un consejo. Después verán si lo quieren hacer. Bueno, espero que les haya gustado esta clase. Espero que hayan podido aprender algo interesante hoy con esta clase. No se olviden de poner un like si les gustó. No se olviden de compartir con otras personas que les puede interesar aprender francés también. Muchísimas gracias también por suscribirse al canal. Muchísimas gracias por todo. Les mando un beso enorme y nos vemos a très bientôt.